Conocimiento 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 Arranca Desde pocas personas Y el día de mañana Será lo que dice Jesús Una comunidad más grande Personas Nos vamos a cambiar Nos vamos a iniciar Ya me vuelvo todo el compromiso Me gustaría que me deje el número de teléfono Y la otra chica también Para cualquier cosa ponernos de acuerdo Por segundo Mi esposa también forma parte Si